Buen lunes Juan Carlos, efectivamente hoy es un día importante para la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y es que hoy por la mañana el doctor Alfonso Esparza Ortiz dio su último informe de labores, además la doctora María Lilia Cedillo es oficialmente la nueva rectora de la Máxima Casa de Estudios. Hablamos de los detalles en el siguiente reporte. Hoy termina una de las etapas más importantes de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, a cargo del doctor Alfonso Esparza Ortiz como rector de esta Máxima Casa de Estudios, quien hoy se ha despedido rindiendo su último informe de labores de manera digital. Me siento muy honrado con la confianza que la comunidad universitaria depositó en mi persona para ocupar durante dos periodos seguidos el más alto cargo de la universidad. Fueron ocho años y medio de trabajo arduo, estratégico, en equipo y a veces a contracorriente. Durante su mensaje agradeció el apoyo que tuvo durante estos ocho años por parte del Consejo Universitario, los académicos, administrativos, investigadores e incluso de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo de los alumnos de la UAP. A las y los jóvenes estudiantes que han pasado por las aulas de la UAP durante mi gestión, incluso a quienes vendrán más adelante, ustedes fueron la principal razón de nuestros esfuerzos. Alfonso Esparza aprovechó este espacio para hacer un reconocimiento al personal del Hospital Universitario por su trabajo en el combate al COVID-19. Gracias por su grandiosa labor y vocación desde el inicio de la pandemia. Salvaron muchas vidas y trataron a las y los pacientes de forma cálida y siempre con un gran apoyo a sus familiares. La UAP está preparada para enfrentar por primera vez los nuevos retos desde la visión de una mujer. Digámoslo con orgullo, somos una mejor UAP, pertenecemos a una universidad vigorosa, destacada y socialmente comprometida. Muchas gracias a todos los universitarios por haberme brindado la oportunidad de dirigirla. En esta misma sesión solemne, el Consejo Universitario tomó protesta a la doctora María Lilia Cedillo, la nueva rectora de la Máxima Casa de Estudios. Doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el periodo 2021-2025. ¿Protesta cumplir y hacer cumplir la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el estatuto y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos de este Consejo Universitario? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad, el estado de Puebla y la nación se lo premien, y si no, que se lo demanden. Enhorabuena. En su primer mensaje, la nueva rectora de la BOA prometió encabezar una administración humana, cálida e incluyente. También señaló que en los primeros 100 días se elaborará un plan de desarrollo a favor de los universitarios, y se comprometió a seguir apoyando a quienes se vieron afectados por la pérdida de algún familiar durante la pandemia. Se apoyará a todos aquellos que estén en vulnerabilidad económica, a causa de la muerte de alguno de los miembros de su familia. A estos jóvenes universitarios se les exentará del pago de cualquier cuota, desde el proceso de inscripción hasta su titulación. La doctora Cedillo también pidió unión a todos los miembros de la comunidad universitaria, y señaló que habrá cercanía para garantizar que la BOA siga creciendo. Nos comprometemos a tener ya una idea clara de las necesidades que tenemos los universitarios. Esta gestión se va a caracterizar por mantener esa cercanía con las y los universitarios. Me comprometo a tener una administración austera, pero eficaz y eficiente. Informó que aunque ha asumido el nuevo cargo como rectora de la BOAP, continuará impartiendo clases en la máxima casa de estudios. He decidido, como lo he hecho a lo largo de casi 40 años, seguir dando clases, seguir ligada a la docencia. Seguiré preguntándoles a mis estudiantes qué les gusta y qué les disgusta de su institución. Todos somos BOAP. Todos vamos juntos. Cuento con ustedes. Juan Carlos, sin duda alguna, el fin de una importante etapa para la BOAP a cargo del doctor Alfonso Esparza Ortiz, y el inicio de un nuevo ciclo a cargo de la doctora María Lilia Cedillo, quien por cierto es la primera rectora mujer de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Juan Carlos, el reporte. Muchas gracias, Roxy. Nosotros desde aquí a ella, nuestro deseo de que tenga una gestión fructífera y muy exitosa en bien de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.